Y nosotros por ahí somos los más complicados, ¿no? Porque, primero, porque yo expliqué varias veces de que nosotros, la provincia, tiene una dependencia muy fuerte de YPF en cuanto hacia el suministro de combustible, estoy hablando, casi el 80% del combustible que se consume en saltes de YPF y ese combustible proviene de Córdoba o de Buenos Aires. Con lo cual, lógicamente, está más complicado que lo que está más cerca de los lugares donde se provee, porque cuando en algún momento esto se solucione, espero que se solucione lo más rápido posible, lógicamente la logística para llevar el combustible desde Córdoba o desde Buenos Aires hasta Salta es mucho más compleja que llevarla desde la destilería hasta el Gran Buenos Aires, la capital federal, así que para nosotros es un problema mayor. No tanto, bueno, yo justamente anoche estuve hablando con la gente de Refinol para ver cómo estaba la situación de ellos, también tienen exactamente, también viendo la misma situación que el resto de las plantas de la Argentina tienen bloqueadas tanto en Campo de Orán como en Tucumán, de manera que tampoco están entregando. Obviamente, solucionado el problema, la logística de Refinol es mucho más ágil, pero es verdad, estamos nosotros en medio del pueblo argentino, está inmerso en una disputa que tiene un poco de gremial, pero yo veo mucho más de política. Gremial porque, bueno, hay una discusión respecto a un aumento salarial que está pidiendo el gremio de camioneros y otras dos reivindicaciones más que son el aumento del mínimo no imponible en el impuesto a la ganancia, obviamente si pagan impuesto a la ganancia, a veces tienen buenos sueldos, y también el tema de que se elimine este tope que hay para el cobro de salarios familiares. Pero bueno, eso no se discute tomando plantas, ni haciendo paros en la ruta, hay un mecanismo establecido en la ley que es las paritarias, que es la mesa de diálogo donde tienen que sentarse los trabajadores, los empresarios, y discutir estos temas. También que hay temas que no son para esa mesa, hay dos temas que no son para esa mesa, pero son decisiones políticas. Por ejemplo, el caso de aumentar el mínimo de ganancias, bueno, el gobierno sabrá por qué no lo hace, puede ser cuestiones que tengan que ver con la situación fiscal que tiene la Argentina, y el tema de los salarios familiares, pero el tema de si el aumento del 20, el 21, el 30 o el 18, eso hay que discutirlo en medio de las paritarias. Y hay las paritarias abiertas.